A mí me fascina el arte, siempre he tratado de estar vinculado con la pintura, con las diferentes técnicas de expresión y surgió, surgió una combinación de factores, fue el diseño que lo traía en mis venas, el arte que me lo había inculcado mi mamá desde niño y la tecnología que producto de esas experiencias allí pues fueron muy agradables porque era como estar sumergido en un laboratorio de la NASA con batas blancas y con sistemas de desinfección y eso me creó como un cuento, como una ilusión de niño que quería perseguir y pues ahí nació esa pasión, ese amor por diseño, arte. A mí me fascinan los superhéroes, me fascina la mitología, las historias alienígenas y me encontré por ahí en algún momento con algunas historias derivadas de textos que los académicos pues tenemos que estar ahí metidos. Entonces yo he venido llamándolo como el desencadenar mis potencias infernales. Para mí el arte y la ciencia se convierten en una fórmula como nitroglicerina. Entonces ahí explota algo que viene siendo muy fuerte, muy poderoso y por fortuna en la Tadeo se viene incentivando ya como con mucha más propiedad, ya nos reconocen de manera clara por tener esa mezcla y pues de hecho parte de mi trabajo ya ha comenzado a tener algunos frutos interesantes. Me han invitado a universidades fuera del país para mostrar precisamente lo que se está haciendo aquí y pues eso me parece que es muy interesante porque la mezcla es pura potencia. Gracias. Gracias.